Se está quemando el barrio, llámenlo con veros, no sé lo que hago yo, la casa se me quemó. La gente va comentando que Willy Colón es loco, y el problema es que ellos son los locos. Se está quemando el barrio, llámenlo con veros, no sé lo que hago yo, la casa se me quemó. La gente va comentando que Willy Colón es loco, y el problema es que ellos son los locos. Se está quemando el barrio. Corre que se quema el barrio. Tira el barrio, se está quemando. Corre que se quema el barrio. El party de Willy se está quemando, mamá. Corre que se quema el barrio. Saca tu maleta, saca todo, mamá. Corre que se quema el barrio. Yo te quedé ahí que te va a quemar. Corre que se quema el barrio. Barrio, barrio, barrio está en juego. Corre que se quema el barrio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.